Sí, pero digo, era su hija, parece. Debe ver, la redonda de la derecha. Esa, qué lindo puente es. Mira Luis, qué lindo este puente. Buenazo. Así me hacían pintar a mí en el talle. Lo llama Gesture Drawings. Chutakimura, ¿qué es esto? Ah, este no es de él. Esto no es de él. Pero qué lindo trazo. Esto es nada. Nada. Oye, ese calato de ahí es otra pintora, pero me encanta. Eso se llama Gesture Drawings. Para cuando hayas en... ¿Qué es lo que viene? Es de una forma de destino. Todo sucede. Estos sonidos. ¿Qué es lo que viene? No, no, no. No es de Fortnite. No, es de ferrazo. No, no. Pero lo que está... No. A través de hacer ejercicio, te pones a un modelo, y un minuto, te quita los números, y te pones bien, y te pones bien, y te pones bien, sin sacar la pinta de papel, y te pones bien, 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 y te pones bien. Ah, ok.